¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Conclusión. Te voy en esta oportunidad, vamos a continuar con lo que generalmente hacemos en los exteriores, pero vamos a darle más forma de entrevista, más charla, para profundizar muchos más detalles en lo que tiene que ver con las historias en voz baja, esos gritos por ahí que nos llegan a la mayoría de los oídos, pero que son historias que medularmente nos vienen, nos necesitan, porque necesitan el medio para contar su derrotero, su camino, y es por eso que hoy, aquí en Conclusión, recibimos la visita de Javier Ruiz Díaz, Coco, para los amigos de Rancho Aparte, un gran laburo militante horizontal, asambleario, entablada, y es por eso que cumpliendo tres años de muchísima lucha, decidimos que está acá. Coco, ¿cómo te va? Coquito, Coco. ¿Cómo te va a usted? Bien, ¿cómo va eso? Me siento como igual. ¿Cómo andás? La verdad que muy bien. En lo personal, lo hablo muchísimas veces, digo, bueno, sí, hablo muy bien, porque creo que después de decir otra cosa se dificulta, qué sé yo, empecé, oh, no, estoy mal, sí, estamos todos mal. Claro, estamos todos mal, pero hay que hacer. Pero hay que hacer, y me levanto con ganas, y tengo ganas, y hoy mirá el día que había, y bueno, y estoy acá, tenía las ganas también de poder participar, digamos, y siempre acompañar esto, esta es la idea buena que tenés, y acá estamos. Seguro. Coquito, Rancho Aparte, un rancho que se aparta de qué cosa, o como armar la ranchada por fuera de qué, tres años han cumplido un laburo. Siete. Siete en total. Siete en total. Siete en total. Empezamos a festejar de grandes. De grandes, claro. De todos los chicos, ¿viste? Arrancó chiquitito y se hicieron grandes tres años atrás, digamos. Pero mucho trabajo de los pibes del barrio, de las pibas del barrio, con muchos talleres, esta cuestión de armar, y lo que siempre debatimos con vos, y profundizamos, ¿se puede trabajar de manera horizontal, no vertical, y sin, digamos, el padrinazgo definitivo de un partido político, ¿no? Bueno, digamos, esa es la idea. Sinceramente, y empezó así, empezó con unas pelotas, un arco, pues sabía soldar, entonces hice dos arcos chicos, y entraramos con tres pelotas. Obviamente, qué sé yo, hoy, lo que hoy somos, después de siete años, arrancamos en lo que es el 2012, a fin del 2012, con esta idea, y no sé, y hoy generar esto y encontrarnos en este lugar, sí, tiene como valor empezar a contar la historia de eso, de que no hace falta pertenecer a nadie. Claro. Siempre nos hacen entender que tenemos que pertenecer a algo. O estar apadrinado por alguien, para poder ser. O estar apadrinado por alguien, y a la vez, digamos, no se están dando cuenta que podemos estar apadrinados por todos. Digamos, porque no hay ninguna necesidad de que haya un... La gente, digamos, siempre la va a ayudar la gente. Esto es lo más normal del mundo. Hoy por hoy vos vivís en un departamento y no sabés con quién vivís al lado, digo. La gente está tan cerca y está tan alejada, que se empieza a olvidar de eso y que piensa que pertenece a algo, y gracias a que pertenece a algo, puede ser. Claro. Nosotros pensamos que pertenecemos a todos. A todos. Y que podemos ser con todos también. Seguramente. No hay colores. No hay colores, no hay fronteras. Esto también de que, bueno, cuando uno lo debate, desde el lugar y del pensamiento, ¿no? De la idea de uno, quedás como un tanto marginado. Esto de la patria es el mundo entero, ¿no? Esta cuestión de las fronteras que no existen para dividirnos, más allá de la desigualdad. Y, lógicamente, los gobiernos y la cultura de cada país. Es esto de hermanar, de hermanarse, pero como bien decís vos, está el vecino al lado y a lo mejor dice, che, años viviendo y nunca lo pude conocer, digamos. No lo conocés, nunca. Vos decís, pa, y hasta a veces ese saludo seco y frío que te encabas en un pasillo y demás. Qué sé yo. Pero, no sé, entendí bien esto de que podemos ser así, aún no teniendo que bancar porque la idea está buena. Digamos, si las cosas son buenas, si no son para vos, digamos, si no es con ese mérito decir, esto lo estoy... No, no hay cosas que lo pueda parar. Digo, si lo malo funciona, digo, cuánto malo bueno. Claro. ¿Por qué se tiene que detener? Y por qué tenemos que tener miedo a que falle, digamos. ¿Fallar de qué? Si se está intentando algo. Creo que a veces cuando nos volvemos grandes, nos volvemos serios y... Mezquinos. Irresponsables. Sí, sí. Y miedosos. Totalmente. Porque ni siquiera mezquinos, miedosos. Miedosos. ¿Siempre hay un barrio poco? Sí. Siempre. Crecí todo lo que es Zona Sur. Mi familia entablada, lo que era Yacucho y Otorriba, mi abuela 27 y Esmeralda, y mi bisabuela, que es la que me termina criando, y Tuzango y Berruti, la sexta. Claro, siempre ahí. Pegadito, varios hermanos. Zona Sur recorrí todo. Fui enorme. Varios hermanos, pero hay una disputa, digamos, una cuestión de la sexta y tablada siempre. Es como el saipa, cada cual se dividió el terreno. Me he visto la verdad. Viene la sexta y siempre estaba la puta. Y siempre estaba, y fue re loco, pero en lo interior, en lo profundo realmente, sabemos que somos hermanos, digamos. Yo me crié caminando de lo que es Tuzango y Berruti por Berruti, hasta lo que es Grandoli, el tanque, lo que era la canchita de Viedma, lo que era el puente de Fierro, lo que era el puente negro. Está dividido así lo que es una sur y hay muy poca gente que realmente sabe eso. Claro. De lo que estamos ahora y de esta blada era el puente 27, lo que era antes, que se sacó una banda de gente, digamos, que era una de las villas más fuertes que había en la ciudad de Rosario. Digo, y era fuerte, en serio, en esos tiempos. Que hoy quizás quedó tan grande para mí Villa Banana, que puede ser, no sé cómo está quedando ahora, se está desarmando, pero... Sí, simplemente sigue siendo una Villa de arriba de 15 o 20 mil personas. Es algo más grande, sí, es fuerte, y más en el centro de la ciudad está casi, digamos. Tu mensaje, poco, aparte del trabajo barrial, digamos, y de rancho, tenés un trabajo vos mismo, digamos. Tuviste que hacer una mirada introspectiva, un camino, un derrotero importante con muchísimas experiencias. Para mí las experiencias son todas buenas, más allá del disgusto, más allá de algunas cuestiones o sin sabores. Para mí todo lo empírico nos ayuda a poder encontrarnos, primero, y a poder progresar y superarnos permanentemente en lo que a la raza se hace referencia, esto del progreso económico, el progreso va por otro lado. Por otro lado. En todo este derrotero, no te voy a apuntar la edad, si bien sé que... 36 años. 36, no sos Mirta Legrán, pero la dijo Mirta, ¿eh? Sí, sí. Blanqueó a Mirta. En esos 36 años, Coco, te tocó vivir de todo. Vivir de todo. Se puede decir que estás en el momento por ahí, y no digo cumple porque sé que es un tipo que quiere seguir superándose, ¿no? Sí, obviamente. Creo que... Por eso a veces también esto de decir estamos mal, digo, yo soy un tipo que es muy contento de la vida. Me pasó de todo, sí, de todo. Cuando lo digo así, a veces no voy a puntualizar en nada, porque creo que fue todo como he sido un crecimiento. Me hice... Me rompí de mil maneras. Y hoy soy un tipo, creo, que puede decidir. ¿Sabés lo que es poder decidir? Y podés organizar. Y sí, y aún eso decir... Te puedo decir. Claro. Tengo mi idea de ir a trabajar y voy con esas ganas. Sí, sí, sí. Sos autónomos. O de querer sentarme en algún lado y saber que nadie me puede venir a molestar. Claro. Y que nadie lo va a hacer. ¿Entendés? Porque creo que... Y descubrir eso, loco, la potencia que podemos llegar a tener las personas, la importancia que podemos llegar a tener en un lugar, uno te da una idea lo importante que somos y ni siquiera nos damos cuenta. Desde cualquier lugar, yo creí que... Mirá, desde que mi cabeza parece que despertó, mi corazón despertó y empezó a sentir un montón de cosas, entendí que somos todos distintos, pero no todos menos importantes, ¿entendés? Totalmente. Porque si no, no nos ensamblamos. Y eso fue lo que me hizo crecer. Yo lo hice para sanar. Fue egoísmo porque era para mí esto. Claro. Que terminó contagiando a un montón de peques que hoy por hoy son gigantes y que hemos pasado cumpleaños de 15, de 18, de 21, que fueron creciendo y están regrosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son los... ¿Cuáles son los... son un montón de puntos? Pero lo hablábamos por ahí, fuera del aire, en esto de la violencia en lo particular, no coincido cuando la denominan institucional, creo que es la violencia estatal, porque la represión es una... es la médula del Estado, de un Estado capitalista, ¿no? Un Estado que tiene que disciplinar, va a disciplinar siempre con la violencia, utilizando sus instituciones. Hablamos de que vos notás que aparte de la policía, que ha sido siempre, digamos, aquellos que han actuado en detrimento de los pibes, en las barreras populares, también lo social. ¿Cuáles son cuatro o cinco puntos que los pibes tienen que, lamentablemente, no digo convivir, pero sí tratar de superar que ya vienen prácticamente, digamos, con la historia misma, de salir de la puerta de su casa... Y tratar de pasar las dos cuadras, digamos, las dos cuadras son las que van a pasar, y llegar a la tercera es un milagro, digamos, sin que te hayan parado... Pibes que dicen llegar al centro es una utopía, así que no paran. No, olvídate. Hemos ido juntos, hemos ido parados, digamos, y que vos a veces no sabés hasta dónde podés, porque después los chicos quedan solos, ¿entendés? En la vida andan solos, también. Y uno puede acompañar eso, pero yo te digo, hey, si nosotros nos ponemos a pensar y realmente hay pibes que están en séptimo grado y no saben leer ni escribir, eso es preocupante, eso es violencia social. Violencia social o la violencia que hoy estamos viviendo, porque además la policía... Sacá a la policía, mirá lo que te digo. De ir a un centro de salud y que no haya un tarro de leche. Y llegar a las instancias, digamos, que los lugares que te tienen que estar, por lo menos, no están pudiendo, no sé por qué, eso ya empieza a ser violencia, pero... Totalmente, sí. De un modelo que se sirve de la misma, ¿no? Es parte de los rostros, los violentos los viviste toda tu vida y que nace en una villa, que nace en un barrio que no tiene cloaca y que no tiene gas natural, ¿entendés? Esa persona, digamos, por la policía, siempre va a ser hostigada, loco, pero... Y la violencia en la cual nos creamos, como yo me despertaba con tiro, digamos, uno aprende de joven conocer los calibres de las armas. Sí, por el sonido. Por el sonido. Y no es una tontería, se aprende a eso, se aprende a hacer un montón de cosas de que vos quedás después diciendo, pa, esa es la violencia social. Cuando se habla de inseguridad, que yo por ahí, uno se pelea mucho, imagino que también discutía en el mismo lugar, esto de la inseguridad, y yo digo que es extremadamente subjetiva, lo que puede llegar a existir es la violencia, ¿no? En distintos lugares, porque vos me decís, inseguridad para Coquito, para vos, en su momento era eso, no tener cloaca, no tener gas, que estén permanentemente expuestos a un montón de cuestiones, y para otra gente, la inseguridad está graficada en un arrebato, en un robo, pero digamos, inseguridad para la gente que vive en un barrio hace 40 o 50 años, siguen con los mismos problemas, esa es la inseguridad, ¿no? La cloaca, el desperdicio, el no tener luz segura, agua segura. Es que no digo que esté bien también que haya personas que estén sufriendo situaciones, que también son por causas sociales, digamos, la negría. Por recantación, obviamente. Eh, los pibes están creciendo con que son unos inútiles, que son unos negros de mierda, de que qué mierda están haciendo acá. Llega un momento, que ese papel que lo terminás creyendo, si a los 14 le están diciendo que son negros de mierda. Más allá de lo tuyo, Coco, los chicos, ¿qué te plantean a vos? Como un referente, ya lógicamente del barrio, de rancho aparte, ¿qué te plantea un pibe de 12, 13 años que está entrando, digamos, a la adolescencia? ¿Cuál es el motor impulsor de él y las inquietudes, los miedos? ¿Qué te plantean? Que imagino que los mismos que habrás tenido vos, ¿no? Sí, pero a la vez es como más triste, porque hay veces que no tienen palabras. No saben cómo expresar de vos. Y es al no tener palabras, uno empieza a consumir y queda adentro, digamos, y ese es límite que se empieza a poner y eso es lo que no te deja tampoco decirle al pibe que hay una banda de oportunidades. Obviamente, mayormente los chicos me conocen y si no me conocen los chicos me conocen el tío o la abuela o la mamá porque yo cuando tenía su edad caminaba por ahí, ¿entendés? Entonces no le están diciendo no, el loco te la está diciendo porque vino de... No, digamos, ellos me ven y también... Si, llegar como el Mesías de otro lugar como hablábamos antes... Claro, vos sos el barrio. Ya sabes, digamos, me han visto, mi familia ha vivido ahí y han sabido todos mis dolores y demás y hoy por ahí estamos a la par caminando. Por eso también te digo, es una discusión entre todos. Nosotros tratamos de cuidarnos de esta manera. Hay cosas que nos van a sobrepasar pero que nos sobrepasan en todo sentido y hasta quizá en una situación difícil te puedes sobrepasar a vos, ¿entendés? Aún en este enojo y no poder tener en palabras eso. ¿Cómo sabés? ¿Cuántos chicos hay en Rancho? Y si bien me imagino que deben oscilar un número importante pero deben entrar y deben salir es bastante aleatorio todo, ¿no? Mirá, nosotros festejamos el último cumpleaños, ¿no? Nos festejamos el día domingo. Llobiznó, un día gris. Nosotros, fue el barrio, digamos, eso entendimos, se cortó la calle y fue como entendió toda la gente que eso era eso. Que había que hacerse eso. Y que estaba permitido, sí. Y te digo, vos me preguntabas cantidad de pibes, no sé, te puedo nombrar un montón porque es el nombre de un montón. Entonces, y tampoco quiero escribir a otros pero hay de abuelas o de bisabuelas que van porque hacemos la alfabetización para adultos, ¿entendés? Hasta pequeños que van a pintar digamos, todas las generaciones. Anda muy bien la carpintería, me dijeron, ¿no? Sí, ahora es como que también empezamos a pensarlo desde otro lugar también. De la cuestión solidaria, darle una mano. Sí. Más allá de generar digamos, una necesaria digamos, manera de poder producir. Tres años y entregando muebles en diferentes lugares digamos, y tres años sosteniendo ese espacio. Y queremos también que está bueno, bueno, listo, loco, esto se hizo, bueno, esto queda, ¿a dónde apuntamos? ¿a dónde vamos? ¿Quedamos acá? Porque creo, viste, también está bien, uno puede acompañar, ya llevamos tres años de esto, ¿qué le podemos sumar a esto? Ahora nuestra idea es empezar a hacer, presentamos un proyecto de lo que se llama Recicleta. Recicleta. Sí, ¿por qué? ¿Por qué pensamos Recicleta? Porque queremos empezar a hacer cuadros de madera, de bicicleta, pero para cambiar esta metodología es pensar que un pibe de 16 tiene que tener una moto, guau, guau. Entonces empezar a hacer bicicletas copadas con cuadros y que los pibes puedan ya enamorarse de vuelta de la bicicleta, empezar a utilizarla, tenemos parque alucinante, tenemos un montón de cosas. Un montón de cosas. Entonces también, qué sé yo, yo no la tuve a mi primera bicicleta, me costó mucho tenerla. Fue una historia bárbara mi primera bicicleta, ¿entendés? Claro. Yo estaba aprendiendo a andar en bicicleta y viene un hombre y me dijo, ay, esta bicicleta es de mi hijo. Le dije, ¿cómo es? No, es mía. Sí, es de mi hijo. No, pará, sí es mía. Y viene la persona que me la regaló y me dice, vení, vení, vamos, que después te doy otra. Claro. ¿Entendés? 27, 27, entre Chacabuco y Emeralda, te estoy hablando. claro. Yo aprendí a andar en beta. Ahí yo aprendí a andar en bicicleta y esa fue mi primera bicicleta. Mirá vos. Y la miraba cómo se iba, ¿entendés? ¿Qué hago? Esperá, explícame qué pasa. Explícame esto. Es mi bicicleta. Y empezaban también toda la cuestión de cómo carburar lo que se venía. Y entendés, yo ya empecé a, me empezaron a hacer masticar cosas que no me respondían, obviamente. Por eso te digo, mayormente, ay, este pibe va y arrebata una cartera. Sí, sí, pero, ¿qué hay de la construcción? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasa? La escuela no está respondiendo, no está pudiendo. El producto, se ve el producto determinado que es el pibe que termina delinquiendo, pero toda la previa mejor descartarla porque la verdad no se empuja a tener que involucrarnos como sociedad, ¿me entendés? Es complicado. Porque ya, se viste que no alcanza con opilar. Totalmente. Te ponés de ese lado, pero a la hora de que tenés que meterle la mano en el bar, nadie se quiere ensuciar. Nadie quiere meter el corazón, nadie quiere esto. Decime la verdad, ¿cuántos, en cuántos lugares vos ves que, que se esté dando algo, que se esté apasionando a los pibes? ¿Vos cuando era pibes? Apasionando. Esa es la palabra. ¿Vos sabés? Es muy interesante. Decime algo. Cuando vos era pibes. Porque los pibes van, porque van, pero apasionarlos y meterlos en esa causa, en ese proyecto, ¿no? Cuesta. Estoy dando vueltas, estoy aburrido, voy. Bueno, estoy, bueno, estar allá, y le agarro un poco la onda y me gusta, ahí estoy. Pero apasionarse, y yo le digo, apasionarse como cuando conocés a una piba, o conocés a un pibe, a alguien que te guste, entonces vos, ¿qué haces? Le dedicás tiempo, sabés qué le gusta, qué le hace enojar, le prestás atención. Entonces, los pibes dejaron de tener eso, dejaron de estar apasionados. Se piensan que hay que ir a un taller por una beca de 1.200 pesos, de 1.500, que su cabeza y su corazón y todo lo que ellos puedan hacer, vale eso. Vale eso. Por mes. Su cabeza es tan chica que solamente se tienen que manejar con 1.500 pesos mensuales. Entonces, vos, un pibe eso le da 3.000 pesos, ¿y qué hace? Hace cualquiera, ¿cómo le va a dar? ¿Por qué? Porque su cabeza se la limitan ya de pequeño de pensar que con una beca y no digo que esté mal, obviamente que sirve Alejandro, pero no es todo. Seguro. No es todo. Y sabés qué gran parte de todos los pibes que están pasando la mal ¿sabés qué son? De los que están ejerciendo lo que supuestamente soy un tallerista, soy un profe, yo soy el profe de esto, yo doy esto y al final no terminaste dando nada. Porque además de poder enseñarle a usar una herramienta, le tenés que enseñar a que se puede abrazar, le tenés que enseñar a que hay paciencia, le podés enseñar a que hoy no se trabaja y no tomamos una buena coca y vemos que sale. Porque yo tampoco tengo ganas de hacer cosas hoy. Seguro. Porque eso es también un ser humano. Porque el sistema que lo espera, que lo está esperando, lo está esperando con el cuchillo y el tenedor. Entonces por eso tratar de mostrarle todas las variables que existen en un sistema que nos aborrece a todos. Algunos menos que otros porque son los privilegiados. Pero la gran mayoría no. Háganlo a hacer cosas, háganlo a hacer cosas. No te piensas, van a la escuela, van a esto, continuamente meterlos en lugares. Continuamente, continuamente meterle cosas, meterle cosas. Cuando se vio con la vida dijo pa, pa, pa. Y eso es lo que hay que romper y realmente te tienen que romper de las cabezas de las cabezas que andan dando vueltas de eso de pum, 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 que se olvidan de dar y dan... A veces la palabra sin acción va vacía, loco. Totalmente. ¿Sabes qué? En estos tiempos se habló tanto, se habla tanto, se habla tanto, pero se hace tan poco en el sentido personal y sentimental y de emociones. Es todo para el otro, es todo lo visible, es todo lo que muestra Instagram, es todo lo que muestra Facebook, es todo lo que muestra el Internet, muestro esta parte de mí. Tenemos parte, como yo le digo a los pibes locos, es un hermano. Los más valiosos no se muestran. Nos han enseñado a esconderlos. O sea, que no se van a ver. Totalmente, lo más importante. Que no hace falta que se vean, hay cosas que se cantan. Que se ven en acción. Exacto, ese abrazo, ese que te están esperando. Totalmente. Nosotros llegamos el día domingo para empezar esta actividad y dijimos entre todos hablando en el grupo que tenemos, che, qué vamos a hacer, mirá cómo está. Y bueno, lleguemos ahí, veamos. Bueno, dijimos eso. Cuando llegamos, los pibes ya habían limpiado toda la vereda, habían cortado todo el pasto, habían separado todo. Cuando abrimos, ¿qué vamos a juntar? ¿Qué vamos a pensar? Hicimos lo que teníamos que hacer y lo que fuimos a hacer y lo que nunca se tenía que pensar. Claro. En algo lindo. ¿Cómo va a salir algo lindo? Y bien. Y salió así. Pero te digo, encontrarte con que un par de pibes ya te limpiaron todo el lugar que hay en el... Ahí está. Ahí está. Ahí está el final de la obra, digamos. Tomá la pelota, tomá. Ahora dale vos. O no, tomá la pelota, ahora te toca a vos. Totalmente. Y eso no lo podemos ni siquiera disfrutar hoy. Claro. Nosotros los grandes no lo podemos disfrutar, no estamos dando cuenta de lo pequeño. Siempre nos estamos queriendo no, pam, pam, o queriendo hacer cargo de los logros de ellos. Ah, y fue a la escuela porque yo lo mandé. Yo fui a hablar con la maestra. Y fue a la escuela porque quería ir a la escuela. Totalmente. Porque si no es su fracaso y no el tuyo, ¿entendés? Sí, sí, sí. Queda claro. Si no es el tuyo y no el dele. Claro. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Yo creo que el problema está en lo grande, en nosotros. Absolutamente. Y eso también tiene que cambiar y también se le tiene que cambiar la cabeza a muchos de la militancia de que también es mucho guerre guerre para decir, Gregorio, y en verdad hay que empezar a dar desde otro lugar y no lo digo de mala manera. Lo digo porque sé que hay buenas intenciones, pero con las intenciones no hacemos nada ahora. No hacemos nada. Coco, para ir cerrando, en Rancho, los días que laburan, ¿qué están haciendo? Y bueno, siempre abierto a quien quiera tener una mano. Bueno, sí, la verdad. Siempre es interesada esa mano. Se activa de lunes a viernes en diferente horario. Estaría bueno que se puedan meter a la página de Rancho, que es Rancho aparte. Tenemos el logo de No la Baja porque apuntamos a eso. Creemos que no es necesario bajar la baja de imputabilidad para que las cosas se calmen, sino que haya igualdad de derechos para todos como tiene que ser. Estamos pasando un momento re difícil y creo que encerrar chicos no es la solución y acercárseles tampoco sigue siendo la solución porque no lo fue antes ni lo va a ser ahora. Hacemos candomba, alfabetización, apoyo escolar, cine, carpintería, música y algunas cosas más que van saliendo. Lo hacemos en un grupo de amigos. No estamos bajo ninguna bandera política ni nada por el estilo, así que no nos molesta ningún color porque lo podemos usar todos. Invitamos al que quiera que se acerque a la página, que la mire, que pregunte por ahí, que le mande un mensaje y creo que si le gusta esto nos va a conocer a cualquiera que estemos ahí porque, digamos, tenemos que ser gente conocida y si no te acercás es porque sabés que te vamos a contar la costilla, sabés. Coquito, gracias. Gracias a vos. Gracias por este tiempo. Siempre que a uno lo cruzamos a Coco en lo particular porque soy una persona que aparte de mirar el trabajo considero que ese es el trabajo cuando es bien horizontal y bien desprejuiciado de todo. Que se haga lo que se haga. Trancho aparte, la historia vos baja hoy la contó Javier Ruiz Díaz. Coquito.